¡Siguiente video de Winners! ¡Siguiente video de Winners olvidas! ¡Siguiente video de Winners olvidas! ¡Bienvenidos a mi canal! CNS'Winners, y, Armi. Soy Nt. Bienvenidos a mi hermoso yingenial canal. Pues no se si es canal o no se que ya. Bueno, la verdad, yo vengo en paz, ¿vale? Así que contengan toda la arena porque acá no veo nada, así que la arena dejen en la playa. Después de una larga investigación, ya antes de comenzar el tema, solo quiero dejar en claro esto. Ciencio es un grupo de música pop latino y reggaetón formado en Miami, Florida, el 13 de diciembre del 2015. Por los ganadores de la primera temporada de La Banda, que es un programa de televisión emitido en ese año por la cadena estadounidense de habla hispana, Univision. Por otro lado, BTS es un grupo surcoreano de hip hop formado por Big Hit Entertainment y está compuesto por 7 integrantes que debutaron el 13 de junio del 2003. La canción No More Dream. Bueno, ya dejando estas pautas bien hechas, vamos a comenzar con el video. Después de estar investigando a fondo sobre esto, yo pertenezco a un fandom y es el fandom de las ARMYs. Así que por favor, Ciencio Winners, controlen su arena. Después de haber tantos y tantos comentarios que ha habido, sobre todo lo de la pequeña entrevista que tuvo Ciencio en un programa de radio, ya muchos youtubers han dejado en claro de que simplemente fue algo que ellos también hicieron en su momento con la letra de Despacito, o igual ellos con, ya saben, un tono de gracia, ya que muchos ARMYs lo toman muy a pecho, no debe ser así, la cual reacciona muy mal. He visto muchas cosas en estos últimos días para las votaciones, comentarios que realmente se comparten entre sí. Y es muy hiriente, aunque me encanta ver la arena, pero es muy hiriente, en serio. BTS con Ciencio Winners realmente no tienen nada de igual. Es como si yo estuviera comparando el rock con la música clásica. Los Ciencio lovers es de música latina, reggaetón, BTS, música, K-pop, hip hop. Realmente no tienen absolutamente nada de relación entre ambos. Simplemente porque se dieron cuenta que BTS con Ciencio Winners están de cabeza ya, ya piensan que el mundo se va a acabar o algo así. Los fandoms son los que apoyan. A ver, dime, si a ti te gustaría que si un momento sus idols se toman la molestia de leer los tweets, las publicaciones que ustedes hacen, ¿tú crees que tu idol estaría orgulloso de quién eres? Claro que no. Hay buenas personas en nuestros fandoms y hay malas personas. Y algunas veces esas malas personas se salen de control y se vuelven unas... Y se ponen unas fans ardidas que buscan solo el fuego y el odio para que otras personas ganen. Y así no. ¿A quién estás llamando ardida tú, maldita? ¿A quién estás llamando ardida? No me llames a mierda. ¿Ustedes creen que no nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con los francesos cruzados. Para ustedes, Ciencio Winners, Ciencio Winners, Por favor no me den bullying después de esto Las amo ¿Qué? Yo no soy ninguna ardida Arme ardida ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores Y nosotros vamos a ganar los niños Ustedes Ustedes son una jota De... Que bueno me es un asco Bueno ya me cansé de hacer este video Así que Solo quiero decirles que Chicas Cuando Cienci Cienci Winners Arme Dejen de pelear Vale Apoyen a su Su grupo Y que ganen mejor Y que no gane Por Peleas O por insultos Sino que gane Porque en verdad se apoyen ¿Ok? Todo esto Ha sido como que Para que se puedan soltar Y se puedan divertir un poco Así que Pues Ha sido clickbait nada más Así que no me den por favor Gracias Soy Uneteng Y yo me despido Algo Algo ¡Suscríbete al canal!